Ya cuando quieras, Fátima. Ahí voy. Sí. Bueno, buenos días. Hoy vamos a ver fibrilación auricular. Bueno, primero, ¿me ven bien o se me congeló como la imagen de todos? No, se ve bien. Bueno, vamos a ver que la fibrilación auricular, pues es una taquiarritmia supraventricular. Esta, pues se va a deber a una activación de la aurícula de manera descoordinada, que va a llevar eso a una contracción igual de las aurículas, pues de manera inefectiva, ¿no? Que va a tener repercusiones hemodinámicas. Es una entidad que actualmente, pues afecta a 33 millones de personas en el mundo. En estas gráficas, pues se ha visto como con el paso de los años, la prevalencia de la fibrilación auricular, pues ha ido en incremento. Y bueno, este incremento sobre todo en los grupos de mayor edad, hombres y mujeres de más de 70 años de edad. Esto, pues, puede explicarse que ahora porque las poblaciones viven más y además, pues, estas poblaciones, pues, envejecen con una mayor carga de enfermedades que son también factores de riesgo para el desarrollo de fibrilación auricular. Es una entidad que, pues, bueno, va a tener varias repercusiones clínicas. No solamente va a aumentar la mortalidad de los pacientes, sino que, bueno, puede ocasionar disfunción ventricular, llevar a una insuficiencia cardíaca. Estos pacientes, pues, también tienen mayor riesgo de presentar ictus o demencia. Y, pues, todo esto, como sabemos, pues va a costar o va a tener mayores implicaciones en el costo económico, ¿no? Entonces, por eso es una entidad importante, ¿no? No solamente desde el punto de vista clínico, sino lo que conlleva lo económico. Los factores de riesgo para la fibrilación auricular, pues, podemos dividirlos o verlos como aquellos que son modificables y no modificables. Dentro de los no modificables, pues, ya hablábamos de la edad, ¿no? La edad avanzada, que es uno de los principales factores de riesgo. Hay otras formas de fibrilación auricular que se han asociado con variantes genéticas o formas familiares, ¿no? Pero, bueno, en nuestro medio, pues, lo que más predomina son estos factores reversibles como son la presencia de diabetes, de hipertensión, de obesidad, de insuficiencia cardíaca, la presencia de enfermedad coronaria, de apnea del sueño, de algunas valvulopatías, la cirugía cardíaca o el uso de tabaco, de alcohol o de hipertiroidismo, ¿no? Si se fijan, pues, bueno, ya les decía, son poblaciones mayores, poblaciones de edad mayor que están, pues, envejeciendo con esta gran carga de enfermedades, ¿no? Que son modificables. Entonces, bueno, todas estas entidades, pues, lo que van a generar es que a nivel de la aurícula se dé un medio de fibrosis. Entonces, esto, bueno, no solamente de fibrosis, sino que haya infiltración grasa, que haya una mayor inflamación y estrés oxidativo, que haya hipocontractilidad y todo esto, pues, va a favorecer un estado protrombótico, lo cual, pues, va a llevar al desarrollo de hipercoagulabilidad y un mayor riesgo de eventos isquémicos, ¿no? Se han, este, tratado de explicar la fisiopatología de la fibrilación auricular desde diferentes mecanismos. Ya les decía, esta fibrosis de las aurículas, un mayor, este, depósito de amiloide, alteraciones en la regulación de los canales del calcio que, este, van a producir, pues, inestabilidad del calcio y estos focos ectópicos, este, de activación. También se, pues, bueno, ya se ha propuesto que los desencadenantes de estas ondas ectópicas, pues, estén en la desembocadura de las venas pulmonares y, bueno, que se perpetúe esto, este circuito de activación desordenada a través de mecanismos de reentrada, como ya nos explicaba ayer este Carlos, ¿no? Entonces, pues, si se fijan, no es como que una sola, un solo mecanismo, sino que es la, el conjunto de todos estos, ¿no? Desde la fibrosis, el, lo, la conducción eléctrica a través de los canales de calcio y del sistema de, de conducción. Este, ¿qué se requiere para hacer el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico, pues, va a ser primordialmente electrocardiográfico, como ya sabemos, donde vamos a, este, observar los complejos RR de manera irregular y la ausencia de las ondas PES. Y lo que se requiere es que esta, que, que este, este trazo, pues, tenga una duración de más de 30, ay, perdón, de más de 30, este, segundos, ¿no? Bueno, puede, puede hacerse este diagnóstico en pacientes que son sintomáticos, pero, este, también, pues, hay que recalcar que hay muchos que son, que tienen una fibrilación silente, ¿no? Es decir, que no, que no nos damos cuenta. Entonces, ¿en quién deberíamos buscarla? Pues, oportunamente deberíamos buscarla en pacientes que tengan más de 65 años mediante la determinación del pulso o, este, la realización del electrocardiograma de manera más sistemática en pacientes que tienen más de 75 años o que tienen ya un riesgo elevado de, este, de ictus o aquellos pacientes que ya han tenido un ataque isquémico transitorio o que tuvieron un ictus isquémico, realizar, este, una monitorización electrocardiográfica corta de al menos 24 horas y, si es posible, pues, posteriormente hacer este seguimiento por más de 72 horas, ¿no?, para buscar la fibrilación auricular. Otros, donde deberíamos buscar esta fibrilación auricular de forma subclínica son en aquellos pacientes que ya cuentan, o a los que se les ha implantado un marcapasos o un desfibrilador y, en ellos, pues, bueno, lo que se intenta es buscar estos episodios de frecuencia auricular rápida, es decir, cuando son más de 180 latidos por minuto y que duran más de 5 minutos, ya que, pues, se ha visto que estos pacientes también tienen este riesgo de lesiones cerebrales y lentes. Sin embargo, bueno, aquí como que el punto es saber que, aunque tienen más riesgo de lesiones cerebrales y lentes, pues, no todos estos episodios de frecuencia auricular alta van a ser fibrilación auricular como tal, ¿no? Entonces, una vez que se detectan estos episodios, pues, la importancia radica en buscar intencionadamente mediante el electrocardiograma la fibrilación auricular para ver aquellos pacientes que se van a beneficiar del uso de la anticoagulación oral, ¿no? Bueno, actualmente, pues, todavía se están llevando a cabo estos ensayos clínicos donde, este, pues, se evalúa esto, ¿no? Si deberíamos de anticoagular a estos pacientes o no todavía, pero, les digo, pues, hasta ahorita es como que ver, una vez que se detecten estos episodios, ver si está la presencia de fibrilación auricular mediante el electrocardiograma. La fibrilación auricular, pues, bueno, como ya sabemos, podemos clasificarla de acuerdo a su patrón. Esto quiere decir, bueno, de lo que dura, este, o cómo empieza, cuánto dura y cómo es que termina, ¿no? Entonces, estos son los cinco subtipos. Es decir, la fibrilación auricular que se detecta de primera vez, la fibrilación auricular paroxística que dura, que remite en menos de 48 horas o hasta 7 días, la efea persistente que dura más de 7 días, la persistente de larga duración que va a durar más de un año y que requiere, este, una estrategia para control del ritmo y, este, la permanente que dura más de un año, pero que ya no se, ya no se adoptan estas medidas de control del ritmo, ¿no? Esta, bueno, pues, sería como la clasificación de más utilidad, sin embargo, bueno, también se ha intentado clasificarla de acuerdo a los tipos clínicos. Y esto, bueno, la, como la utilidad sería reconocer la causa que subyace a la fibrilación auricular para, de esta manera, pues, hacer un tratamiento enfocado a corregirla, ¿no? Y, bueno, desde este punto de vista podríamos verla como la efea valvular y la no valvular, la efea, este, posoperatoria, las formas, este, genéticas, la fibrilación de los atletas, ¿no? Pero, este, bueno, ahorita lo que vamos a, lo que nos concentramos es en la, en la no valvular. Entonces, bueno, ¿cuáles son sus signos y síntomas? Es una enfermedad que hasta en el 40% de los pacientes va a permanecer de manera asintomática, sin embargo, bueno, la fatiga, pues, sí es de los síntomas más comunes y, este, solamente un 30, de un 15, un 30% de los pacientes van a referir, este, síntomas graves o discapacitantes, ¿no? ¿Cómo pueden ser todos estos, este, aquí escritos? La palpitación, la disnea, la hipotensión, el síncope, la falla cardíaca, ¿no? Pero, ya les decía, lo más común, pues, es la fatiga o que cursen de manera asintomática. Podemos clasificarla para evaluar el tratamiento de acuerdo a los síntomas y estos, pues, bueno, de acuerdo a qué tanto interfieren en su, este, en la funcionalidad del paciente, ¿no? Pueden ser desde síntomas que no tengan ningún síntoma, que sean leves, moderados, hasta los discapacitantes, ya decíamos. Es importante, no solamente, pues, bueno, este, bueno, detectar, detectar la fibrilación auricular, sino también detectar otros factores de riesgo y enfermedades cardiovasculares concomitantes que tenga el paciente para realizar el tratamiento, este, pertinente de todos estos y, este, pues, tener un mejor control de la fibrilación. Entonces, aquí, bueno, ya veíamos que todos, todos los factores de riesgo que ya mencionábamos, la edad a mayor edad, este, a mayor edad, la presencia de hipertensión, de insuficiencia cardíaca, de valvulopatía, por ejemplo, en el dado caso que se identifica la insuficiencia cardíaca, pues, es dar el tratamiento que corresponda de acuerdo a esta. Si tiene, este, valvulopatías, pues, realizar también el, la corrección oportuna de las mismas. Si tiene disfunción tiroidea, la obesidad, realizar el control de peso, este, la diabetes, pues, realizar el control glucémico, si se detecta enfermedad pulmonar, este, obstructiva crónica, también, o apnea obstructiva del sueño, pues, el uso de, este, del CIPAP. Debemos de estar monitorizando la función renal o, este, pues, sino detectar estos cambios en la función renal para el ajuste del tratamiento, incitar al paciente a que cese el consumo tabáquico de alcohol y la realización de la actividad física, ¿no? Este, pues, bueno, ya les decía, son en estos ensayos, bueno, se realizaron algunos ensayos clínicos donde se intentó o se reafirma este control agresivo de los factores de riesgo, ya les comentaba, la pérdida de peso, sobre todo con el objetivo de perder más del 10%, mantener un índice de menos de, un índice de masa corporal de menos de 27%, la realización de la actividad física, en caso de que se detecte hiperlipidemia, pues, el inicio de las estatinas o los fibratos, de acuerdo a, este, en la apnea obstructiva del sueño, pues, el uso de, del CIPAP, de la hipertensión, este, puede mantener un objetivo por debajo de 130 a 80, disminuir el consumo de sal, el uso de yecas y aras, y, bueno, pues, ya les decía, ¿no? También el control, el control glucemico. Entonces, debemos de, pues, hacer un control de todos estos, de todos estos factores de riesgo. ¿Cómo se va a abordar a estos pacientes? Pues, bueno, necesitamos, este, primero, conocer los síntomas que presente el paciente, si son limitantes o no, valorar si tiene inestabilidad hemodinámica, siempre determinar o, este, identificar si tiene factores precipitantes que, que estén condicionando este episodio. Hay que, eh, evaluar el riesgo que tiene este paciente de, eh, eventos cerebrovasculares para, de esta manera, pues, iniciar la anticoagulación. Se debe de hacer un control de la frecuencia cardíaca y, en base a si no se ha alcanzado un control de los síntomas, pues, entonces, eh, agregar o hacer un control también del ritmo, ¿no? Aquellos pacientes que necesitan atenderse de forma urgente por una FA son los que tienen una inestabilidad hemodinámica, una frecuencia cardíaca que no se controla, que tienen bradicardia asintomática que no responde a fármacos, que tienen aigina o empeoramiento de la función ventricular o que tienen un, este, accidente cerebrovascular. Ellos hay que, este, pues, atenderse de manera urgente sin necesidad como de, de hacer toda la valoración previa, ¿no? ¿Qué sé, qué estudios podemos solicitar en el paciente o cómo, cómo hay que evaluarlo? Pues, lo primero, ya les decía, hacer una evaluación cardiovascular completa, identificar las enfermedades, este, sobre todo cardiovasculares que pueda tener este paciente con comitantes, como la, la hipertensión, si ya tienen insuficiencia cardíaca, si tienen hipertiroidismo, hay que identificarlos porque hay que recordar que estos, pues, pueden ser factores precipitantes o que van a, este, que van a participar en el control del tratamiento de estos pacientes, ¿no? El electrocardiograma, que ya les, bueno, ya veíamos, es mediante lo que vamos a hacer el, el diagnóstico, evaluar la función renal buscando la enfermedad renal crónica como tal o, este, de manera seriada para el ajuste del tratamiento. Hay que evaluar la función tiroidea en búsqueda de datos de hipertiroidismo, electrolitoséricos, este, el conteo, la citometriomática completa en búsqueda de anemia porque, pues, bueno, al final también todos estos son factores que pueden influir a la hora del tratamiento, sobre todo en el riesgo de sangrado, ¿no?, que llegan a tener estos pacientes. El ecocardiograma, ya sea transtorácico o transesofágico, el transtorácico, pues, buscando cómo está la estructura y la función de ese corazón o, este, el transesofágico cuando vamos a, cuando se va a realizar una cardioversión de manera precoz, pues, en búsqueda de, de trombos, este, intracardíacos, ¿no? Esto serían como los principales estudios y ya otros, pues, podríamos hacer, este, holters, pruebas de estrés en aquellos pacientes que se sospeche de un isquemia cerebral, pues, la tomografía o la resonancia y, este, pues, bueno, los pacientes con sospecha, por ejemplo, de SAU, realizar la, la polisomnografía, ¿no? se han intentado o, bueno, se han, se han propuesto, este, sistemas de puntuación para predecir el riesgo de fibrilación auricular. Aquí, este, bueno, lo que nos menciona el más reciente, pues, es este, el CHERCH, este, AF, donde, pues, bueno, se van a evaluar, evaluar estos parámetros, edad, altura, el peso, la presión arterial sistólica, la medicación, este, antihipertensiva, si fuma o no, si tiene alguna de estas comorbilidades y, este, bueno, esto con la finalidad de predecir el riesgo de, de fibrilación auricular. En un, este, bueno, previo, previo a esta, pues, se había intentado usar el CHAS o el CHAS-VAX, este, dos, para, pues, valorar esto, ¿no? el riesgo de, de, de arritmia, de fibrilación auricular en aquellos pacientes que tenían signos o síntomas, incluso sin que se demostrara todavía si tenía una fibrilación auricular, ¿no? O sea, si tenía como un, este, como algún, algún riesgo. y, bueno, igual para los pacientes a los que ya se les ha realizado alguna ablación auricular y queremos saber si esa, este, si esa FA va a progresar de, de paroxística persistente o va a recurrir la fibrilación después de la, de la ablación, también, pues, este, este sistema de puntuación, HACH, podría, podría ser de, de utilidad, ¿no? Factores que pueden predecir el riesgo de fibrilación auricular, pues, ya les decía, son otros que podemos medir mediante el, el ecocardiograma, ya sea midiendo el diámetro de, de la aurícula izquierda, el tiempo de conducción o, este, utilizando la tomografía para ver la grasa epicárdica o la resonancia para ver, este, el real, el real se atardió con gadolinio que, este, pues, bueno, nos habla de, de estos remodelamientos a nivel de, de la aurícula. Para el tratamiento, para, ya, perdón, no había visto su mensaje. Para el tratamiento, pues, se va a basar en estos tres, en estos tres pilares, que es la anticoagulación, el control de la frecuencia y el control del ritmo. este, primero, pues, bueno, para la, desde el punto de vista de la, de la anticoagulación, lo primero que debemos estimar, pues, es el riesgo que tiene este paciente de ictus y, pues, para esto ya sabemos que existe, estas, o se, se realizaron estas escalas, el CHATS y el CHATS-VACS-2, que es el, pues, el de elección, el de preferencia, ya que, pues, identifica, este, permite identificar, o es como más específica para identificar estos pacientes con un riesgo bajo a moderado, ¿no? permite como que captar más pacientes y de esa manera, pues, darle la anticoagulación de una, de una manera oportuna. Entonces, bueno, si el paciente, recordemos que si es, si es, bueno, se recomienda la anticoagulación con un puntaje mayor de dos, si es mujer que tenga más de dos factores de riesgo, si es hombre que tenga, este, más de uno, si, este, si no, perdón, si presenta nada más un, un, un factor de riesgo, pues, pudiera, pudiera considerarse la anticoagulación, pero, pues, si no presenta ninguno de estos, pues, no, no está, este, indicado ni la anticoagulación ni la antiagregación plaquetaria, ¿no? Esta escala, pues, bueno, nada más de utilidad en pacientes que tienen una, FA que no sea de, de etiología, este, valvular. Y, bueno, como vamos a ver más adelante, pues, si está indicada la anticoagulación, ¿de acuerdo? Si tiene más de estos dos puntos, pues, hacerlo, ya sea con un antagonista de la vitamina K, uno de los nuevos anticoagulantes orales, o en el caso de que esté en contraindicado la anticoagulación, pues, realizar la, este, la oclusión de la, de la orejuela izquierda, ¿no? A la parte que calculamos el riesgo tromboembólico, pues, debemos calcular también el, el riesgo hemorrágico de los pacientes. Y, bueno, para esto, la, la puntuación más usada, pues, igual es la, la puntuación de Hatsbler, pues, ya igual, Nos permite como ver estos pacientes, o identificar a estos pacientes con mayor riesgo de sangrado. Eh, se han, se han utilizado, o se han, eh, desarrollado otras puntuaciones, como el hemorrhage, el ATRA, el ORBIT y el ABC. El hecho de que detectemos como, un puntaje, no sé, alto en esta, en esta escala, por ejemplo, en Hatsbler, no necesariamente contraindica la anticoagulación, sino que hay que valorar, pues, precisamente, ¿no? el riesgo tromboembólico sobre, el riesgo de hemorragia, pero sobre todo, para estos, para la hemorragia, pues, tratar de, de corregir todos esos factores que pueden ser modificables, ¿no? Desde, de su lado derecho, pues, vamos a, vamos a ver todos los, todos estos factores, ya les decía, desde el control de la hipertensión, este, conocer los, los medicamentos que toma, eh, ver, por ejemplo, si tienen consumo de alcohol, si presenta anemia, si la función renal o hepática está afectada, ver cómo está el recuento de, este, de las plaquetas, eh, si tiene malignidad, o sea, todos, todos estos, todos estos factores que pudieran llegar a ser, este, corregibles, pues, eh, realizarlo de manera oportuna, ¿no? Les digo, no, no es, no contraindica necesariamente la anticoagulación, sino hay que enfocarnos en corregirlos. Eh, sobre qué pacientes, por ejemplo, ya una vez que vemos que el paciente tiene el riesgo, tiene, bueno, su riesgo trombólico, eh, ya le calculamos su, su riesgo de hemorragia, pero ahora es como, ¿qué le vamos a dar, no? Uno de los nuevos anticoagulantes orales, o un antagonista de la vitamina K. Entonces, esta escala, eh, o esta puntuación, sin TTR, eh, pues, nos va a permitir ver a aquellos pacientes que se van a beneficiar del uso de la guarfarina, eh, considerando, pues, no solamente la edad, el sexo, su historial médico, otros tratamientos, este, que esté tomando el uso de tabaco. Y, bueno, si esta puntuación es de 0 a 1, quiere decir que este paciente puede usar, puede usar, este, los, los antagonistas de la vitamina K, pero si el puntaje es mayor de 2, pues, probablemente, si le damos este antagonista de la vitamina K, no vamos a, no vamos a tener un control óptimo de la anticoagulación. Y en estos pacientes, pues, sería preferible, entonces, usar, este, los nuevos anticoagulantes orales, ¿no? Y, bueno, pues, hablando de un poco de generalidades sobre la anticoagulación, ya les decía, estos deben siempre de, siempre deben de individualizarse, ¿cuál se va a usar? Recordar, bueno, pues, las desventajas que pueden tener unos sobre otros, por ejemplo, pues, la, los anticoagulantes, la warfarina, pues, que requiere una monitorización estrecha de, este, del control de los tiempos, que tiene, pues, mayor interferencia con los alimentos o medicamentos, a diferencia, pues, de los nuevos, ¿no? Que no van a, no van a tener esta, esta interacción con, con alimentos. Y, bueno, la desventaja, pues, sería, bueno, no desventaja, pero a lo mejor, que en nuestro medio no tenemos como este acceso al, a, pues, a la medición de, de, de la actividad, ¿no? Y, bueno, ya les decía, los anticoagulantes se deben de seleccionar de acuerdo al riesgo tromboembólico que tenga el paciente usando, este, de Chasvax, no por el patrón de la, de la fibrilación auricular. Y, solamente para, bueno, para aquellos pacientes que tienen una FA no valvular, pues, podemos usar, ya sea, antagonistas de la vitamina K, o los nuevos anticoagulantes, mientras que para los pacientes que tienen, pues, la FA, de teología valvular, pues, el uso de la warfarina, con mantenimiento del INR, del INR, perdón, entre 2, este, y 3, ¿no? Ya hablábamos, pues, si la, si es una FA no valvular, en los que no se logran metas de INR con la warfarina, pues, podemos pasar al uso de los nuevos anticoagulantes, este, orales. Para aquellos pacientes que se van a someter a una cirugía o procedimiento, ya sea que tengan una FA, este, valvular o no valvular, pues, evaluar también esto de la, de la terapia puente, de acuerdo a el riesgo que tenga de isquemia o de hemorragia. Hay que estar evaluando también la función renal de estos pacientes de manera anual, sobre todo en aquellos que usan inhibidores directos de la trombina o inhibidores del factor 10A para realizar el, el ajuste de, de la dosis o en dado caso retirarlos cuando ya no son recomendables, ¿no? Si, si se tiene un paciente que requiere anticoagulación y este paciente tiene enfermedad renal crónica, a ver qué dice el doctor. ¿Qué harías? Oye, a ver, bueno, el doctor Lescano dice, un puntaje de Chasbac mayor de 2 es más alto, más alto, es predictivo, se justifica entonces iniciar anticoagulación en estos pacientes, ¿qué harías? Sin diagnóstico, prohíbe de FA. Pues, si no, por el puntaje, este, corroborar, o sea, corroborar la, la FA e iniciar el, la anticoagulación. Bueno, siguiendo con, con, con este, perdón, es que me estoy distrayendo acá en la ventanita del chat. Este, ya, para los pacientes que tienen, un Chasbac de más de 2 y que tienen enfermedad renal crónica, ya con, con requerimientos de terapia de reemplazo renal, pues, en estos pacientes podemos utilizar este, warfarina o este, apixaban. Y, bueno, la, la recomendación a, de la AHA en el 2019, dice que, eh, una FA, que sea no valvular, que nada más tiene un punto, eh, o un factor de riesgo, se debe de valorar el uso del, del anticoagulante, y ya no se recomienda el uso de, de aspirina, ¿no? y, eh, bueno, eh, ¿qué más? Sobre los nuevos anticoagulantes orales, pues, vamos a ver, sobre todo, los, los que son inhibidores directos de la trombina o del factor 10A, cómo, eh, conocer, pues, eh, el tipo de excreción que tiene, por ejemplo, el da vigatran, que tiene una excreción predominantemente renal, está en un 80%, y de estos, pues, bueno, el que tiene menos, eh, menos excreción renal, pues, sería la pixaba, ¿no? De ahí que la pixaba, pues, puede usarse en fases más avanzadas de la, de la enfermedad renal, y, este, considerar este, este ajuste de dosis, ¿no? Eh, de 2.5 miligramos cada dosis, si son mayores de 80 años, si pesa menos de 60 kilos, o si tiene una creatinina de más de, de 1.5, deben de estar presentes, este, dos de estos, ¿no? Y, eh, bueno, de los, los, los otros, los, por ejemplo, el Rivaroxaban, o el Edoxaban, pues, deben, pueden usarse en pacientes con enfermedad renal, este, moderada, de leve a moderada, pero, pues, haciendo estas consideraciones en el, en el ajuste de, de la dosis, ¿no? Generalmente, pues, bueno, por su vida media, algunos pueden darse una vez, este, al día, o, más bien dos, dos veces al día. Y, bueno, sobre los nuevos anticoagulantes orales, cuando se, cuando se, cuando se compararon con el uso de la warfarina, pues, todos estos, eh, mostraron una disminución en el riesgo de accidentes cerebrovasculares o de embolia, este, sistémica, los nuevos anticoagulantes orales, cuando se usaban frente a la warfarina, eh, también, pues, estos, estos pacientes, pues, han demostrado que tienen un, un mayor riesgo de, de sangrado mayor, sin embargo, pues, eh, al menos el davigatrán y el ribaroxaban, si se han asociado con un, con un, este, mayor riesgo de, de hemorragia gastrointestinal, ¿no? Entonces, bueno, tener estas, estas consideraciones que si pudieran, si, vamos, no tienen como esta interferencia con, con otros, con otros alimentos que no requieren esta monitorización tan estrecha de los tiempos, eh, y es que, bueno, de cierta forma podrían ser más seguros para los pacientes, ¿no? Cuando se comparan con, con la warfarina. Y, bueno, ¿qué pasa con aquellos pacientes en, en los que la anticoagulación está contraindicada a largo plazo? Pues, bueno, en ellos se puede realizar un, un cierre de la, este, de la orejuela izquierda, ya sea mediante un dispositivo de oclusión endocárdica o epicárdica. Y, este, pues, bueno, también esta, esta oclusión se puede hacer para prevenir los accidentes cerebrovasculares en aquellos pacientes que se van a someter a una cirugía cardíaca. Y es importante que en aquellos pacientes que se ha realizado la oclusión tengan, este, fibrilación auricular y riesgo de accidente cerebrovascular. si es posible, pues, realizar o continuar la terapia, este, anticoagulante. Y, bueno, ¿qué pasa con aquellos pacientes que ya han tenido, este, que ya han tenido un, este, un, que tienen fibrilación auricular y tienen un, un evento cerebral isquémico? Pues, bueno, primero habría que evaluar para, para iniciar la anticoagulación de, si se trata de un, de un, un ataque isquémico transitorio, pues, en esto lo que se recomienda es que se inicie la anticoagulación un día después de, del evento. Y, bueno, para los pacientes que tengan, este, de acuerdo a, a su mis, este, un, un infarto de leve a severo, pues, podemos esperar de tres hasta doce días para, eh, iniciar la anticoagulación. Siempre y cuando, pues, bueno, se hayan excluido como, o se haya descartado que está, este infarto se haya transformado en, en hemorrágico, ¿no? Y, pues, bueno, siempre también contemplando no solamente el NIS, sino, eh, los otros factores, este, como la edad o, o el riesgo de, de transformación hemorrágica o, si tiene hipertensión, uno que esté controlada para valorar este inicio de, del tratamiento. Para los pacientes que tienen FA y que ya tuvieron un, este, que ya estaban en tratamiento anticoagulante, pero que tienen un, este, o que sufrieron un, un evento hemorrágico, pues, bueno, en estos pacientes, eh, pudiera, eh, pudiera, este, realizarse o reanudar la anticoagulación oral en un, este, en un, en un promedio de semanas de cuatro a ocho, ¿no? De cuatro a ocho semanas para, para reanudar esta, esta anticoagulación oral, de acuerdo también a, a sus factores que tenga este paciente. Pero si el paciente tiene contraindicación para los anticoagulantes, pues, entonces, eh, eh, preferir la, la oclusión de la, de la orejuela izquierda, ¿no? Eh, puede ser también que estos pacientes que ya están bajo, bajo anticoagulación, se presenten con un evento, este, con un evento hemorrágico, y bueno, en ellos, ¿qué se va a hacer? Por ejemplo, en el caso de, de que el paciente use un antagonista de la vitamina K, pues, podemos retrasar las dosis, eh, que se dan de, de este antagonista, hasta alcanzar un INR menor. Esto, pues, bueno, eh, dependiendo de la severidad del sangrado, ¿no? perdón, este, eh, dar el, el tratamiento de los síntomas con, con el reemplazo de, de fluidos, realizar transfusiones sanguíneas, tratar las causas del sangrado, se pueden utilizar vitamina K, o ya en, en casos de sangrado más severo, pues, utilizar este, crioprecipitados o, este, eh, o, eh, si el plasma, plasma fresco, ¿no? Y bueno, para los pacientes que tienen, o que usan los nuevos anticoagulantes orales y que se presentan con, igual con un evento hemorrágico, pues, lo que se sugiere es que podríamos suspender la dosis de los, de estos anticoagulantes hasta un día para que pase este efecto, este, o, sí, este efecto, dar también el, el manejo de soporte. Se puede utilizar carbón activado cuando estos fármacos se hayan administrado en las dos a cuatro horas, este, previas, o ya en casos, pues, más graves, eh, el uso de, de los, del antídoto, por ejemplo, el, y dar así suma para los pacientes que usan inhibidores de la trombina, o el andexanet para los pacientes con uso de, del factor 10a. y bueno, ¿qué, qué hacer en aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular y que, eh, retienen la anticoagulación tras, tras un síndrome coronario agudo? Pues, bueno, en ellos hay que evaluar, eh, su riesgo de sangrado, eh, comparándolo con el riesgo que tienen de, de síndrome coronario agudo o trombosis del estén, y en ellos, bueno, sí se, se recomienda un, un, una triple terapia con una, con un, un anticoagulante oral, una, una, y la antiagregación plaquetaria con aspirina más clófido grel, ¿no? Nada más aquí, pues, lo que va a variar es el tiempo que se le, que se le va a administrar dependiendo, esta triple terapia, dependiendo de si su riesgo de sangrado es bajo, hasta seis meses, y si es alto, pues, nada más durante el primer mes, para después continuar con un tratamiento doble, con un anticoagulante oral, más ya sea aspirina o clófido grel, y este, hasta alcanzar el, el año en, en ambos casos, y, eh, posteriormente ya de manera crónica, pues, dar la, la anticoagulación en, en monoterapia, ¿no? Entonces, bueno, esto es en lo que respecta a la anticoagulación. El segundo punto, pues, ya decíamos, para el control de, de la frecuencia cardíaca, se debe también de, eh, realizar, una selección individualizada, de acuerdo a la fracción de inyección, y a las comorbilidades que tengan estos pacientes, eh, para el control agudo de la frecuencia cardíaca, pues, eh, si el paciente tiene una febilla menos del 40%, o tiene signos, o datos de, de insuficiencia cardíaca congestiva, pues, lo que se prefiere es el uso de, eh, de beta bloqueadores, ¿no? Y si es, si esta febilla está más del 40%, pues, lo que se prefiere, o lo que se podría usar, son los beta bloqueadores, o los calcio antagonistas, dihidropiridímicos. Eh, aquí la meta, pues, es alcanzar una frecuencia cardíaca de menos de 110, pero, eh, por ejemplo, en los pacientes que tienen, por ejemplo, inestabilidad hemodinámica, o que la febilla es muy reducida, pudiera también usarse, este, la miodarona, En ambos casos, también, si no se, si no se alcanza este objetivo de la frecuencia cardíaca, se puede, este, agregar la digoxina. Eh, pues, bueno, recalcar que, en estos pacientes, para el control de la frecuencia cardíaca, el uso de, de estos fármacos es de manera, este, intravenosa. Y, eh, ¿qué más? Pues, bueno, este, ya para el control de la, de la frecuencia cardíaca a largo plazo, igual, hay que considerar la fracción de inyección que tengan estos pacientes, si tienen menos del 40%, si tienen menos del 40%, se puede usar un, un beta bloqueador, o, este, digoxina, o utilizarlo, eh, de manera, este, precoz, a dosis bajas. Sin embargo, pues, bueno, eh, como ya sabemos, recordar también, que la digoxina, pues, hay que estar, este, monitorizando sus concentraciones plasmáticas, evaluar la función renal, por el mayor riesgo de mortalidad, que representa para los pacientes, ¿no? y, bueno, si tiene, eh, una febide más del 40%, pues, se puede utilizar los calcio antagonistas no de hidropiridínicos, los beta bloqueadores, o, este, también, ¿no? combinarlos con el uso de la digoxina. La digoxina, pues, siempre va a ser como de, eh, de segunda elección, ya sea combinados con, con beta, este, con beta bloqueadores, o los calcio antagonistas, y, eh, pues, ya les decía, ¿no? Teniendo en consideración, eh, esto de, de la, de la función renal, la edad, y las comorbilidades que llegue a tener el paciente, eh, la frecuencia cardíaca objetivo, se ha planteado que, sea, este, no tan estricto, sea 110, otros mencionan, este, menos de, de 80 latidos por minuto en reposo, pero, pues, les digo, ya, si, si tiene, si tiene una febis conservada, este, y el paciente está sintomático, pues, entonces, eh, 110, se considera prudente, ¿no? como objetivo para, para la, para la frecuencia cardíaca. Eh, ¿qué más? Los pacientes que tienen, este, preexcitación y fibrilación auricular, pues, en ellos, no se, les debería de dar digoxina, calcio antagonista, su amiodarona, por el mayor riesgo que tienen de, de presentar, este, fibrilación auricular, y en aquellos pacientes en los que no se alcanza, el control de la frecuencia cardíaca, o no se llega a metas, pues, se puede considerar la ablación, y el uso de, de un marcapasos definitivo, ¿no? para controlar esta, esta frecuencia. Entonces, eh, bueno, los, los diferentes, los diferentes, este, medicamentos que tenemos para el, para el control de la frecuencia cardíaca, ya les decía, en forma aguda, metoprolol y esmolol, eh, de manera intravenosa, o los, eh, calcio antagonistas no, no dihidro, hidropiridínicos, y, este, para el control a largo plazo, este, y siempre, pues, considerando, sus, pues, sus posibles efectos secundarios, ¿no? Para el control del ritmo, pues, bueno, este se puede llevar a cabo, desde, eh, una cardioversión eléctrica, o una cardioversión farmacológica, o mediante la ablación, este, mediante la ablación, ¿no? Y, eh, bueno, el control del ritmo, pues, lo vamos a dejar para estos pacientes, que ya están anticoagulados, que ya tienen un control de la frecuencia cardíaca, pero que permanecen, aún así, sintomáticos, ¿no? Para estos pacientes, se les puede ofrecer, este, del control del, del ritmo. Y, bueno, si, igual hay que considerar, si es, de manera aguda, bueno, un control agudo de, de, del ritmo, si es una fibrilación de reciente aparición, y el paciente está inestable, hemodinámicamente, pues, entonces, aquí lo que se sugiere es hacer una cardioversión eléctrica, sí, pero si el paciente no tiene, eh, inestabilidad hemodinámica, entonces, podemos como quedar, a elegir, entre una cardioversión farmacológica, o una, este, cardioversión, eléctrica, ¿no? Y, este, bueno, la cardioversión farmacológica, pues, se puede, o se debería, se debe hacer también considerando las, las enfermedades cardiovasculares concomitantes que tenga estos pacientes, y, bueno, en el dado caso que tenga insuficiencia cardíaca, insuficiencia cardíaca con una fracción de inyección, este, disminuida, o estenosis aórtica significativa, lo que se propone, pues, es el empleo de, de la miodarona, pero, pues, por ejemplo, si el paciente no tiene, este, cardiopatía estructural relevante, pues, uno de los fármacos de clase 1, y, eh, si tiene enfermedad arterial coronaria, con, o insuficiencia cardíaca con fracción de inyección moderada, pues, también se puede usar la miodarona, eh, ¿qué más? En, en estos pacientes en los que se va a hacer, por ejemplo, una cardioversión, ya sea, de manera programada, pues, es importante también, que les demos, que se les inicie la anticoagulación, una vez que se ha detectado la, la fibrilación auricular, esta anticoagulación, pues, debe de mantenerse de manera efectiva, al menos, tres semanas antes de que se haga la, la cardioversión, y mantenerse cuatro semanas después de la, de la cardioversión, independientemente del, del puntaje de, este, de chasvato que tenga, y, este, ya una vez que pasen estas cuatro semanas, pues, entonces, considerar si es, eh, necesaria la, la anticoagulación a, a largo plazo, ¿no? En aquellos pacientes que se va a hacer una cardioversión de manera precoz, pues, entonces, se recomienda realizar un ecocardiograma transesofágico para, eh, excluir la presencia de los trombos intracardíacos y, este, iniciar la, eh, en dado caso que se confirmen trombos, pues, iniciar la, la anticoagulación también, al menos tres semanas, y antes de realizarla, eh, esta cardioversión, pues, ver que se hayan resuelto estos trombos, ¿no? Se puede obviar este ecocardiograma únicamente, pues, si la fibrilación es de menos de, de 48, de 48 horas de duración. Y, bueno, para el tratamiento a largo plazo, eh, también lo que se, eh, hay que, hay que considerar si el paciente tiene ya una enfermedad cardíaca estructural de base o no. Por ejemplo, si el paciente, pues, no tiene enfermedad estructural, lo que se recomienda, pues, son, este, fármacos de grupo, perdón, de clase 1 o clase 3, este, o se le puede ofrecer también la ablación con catéter, ¿no? Si, si no son efectivos estos fármacos, los, los fármacos antirrítmicos, pues, se les puede ofrecer amiodarona o cuando fallan a la amiodarona, pues, igual, este, ofrecerles la ablación, este, por catéter. Eh, y para los pacientes que tienen una enfermedad cardíaca estructural como falla cardíaca, pues, en estos pacientes se les puede ofrecer el uso de, de amiodarona o dofeclie, eh, o, o, este, la ablación por catéter o en caso de falla a los fármacos antirrítmicos, ¿no? Y si tiene enfermedad, este, arterial coronaria, pues, eh, igual, dofelitide, dronadarona o sotalol o también ofrecerle la ablación con catéter. Si fallan los fármacos, estos fármacos antirrítmicos se puede ofrecer, este, amiodarona. Y, eh, bueno, este, igual aquí, aquí les, eh, tenemos las dosis, sí, las dosis de estos fármacos antirrítmicos. Mátima. Mándale, doctor. Mátima. Mándale, mandale. Perdón, perdón. Ajá. Dígame. Yo no entendí la anterior. ¿Cómo? La diapositiva anterior. A ver, espérame. La diapositiva anterior, la que me pusiste, esa. ¿Esa del ritmo? Esa, sí. Oye, aquí, aquí dice ablación. Ajá. No, no, donde decía ablación. A ver, espérame. No, la, no. No, la que tenías ahí, la anterior, pon la anterior. Espérame, a ver. No. ¿Esta? No, no, ahí, esa, esa, esa. Esa, ahí dice ablación. Ablación. Dice amiodarona, amiodarona, y luego, una flecha que te lleva a ablación. Ajá. ¿Cuándo? O sea, ¿por qué la flecha hacía ablación? O sea, la ablación está indicada si tienen falla, ya sea que el paciente lo, lo decida, o si tiene falla a los antiharrítmicos, este, a los fármacos antiharrítmicos. Tú nada más dices, si, si fallan los fármacos antiharrítmicos o tienen reacciones secundarias, reacciones indeseables, francamente, este. Sí, que no los toleren o que, o que hayan fallado a la, a los fármacos antiharrítmicos. Si el paciente desea la ablación desde el inicio, ¿no? Sí, también. ¿Qué, este, ¿qué pasó? ¿Quién dijo? Que también comentó que si el paciente decide inicialmente que quiere mejor la ablación, también es una opción de manera inicial. Ok, este, bien. ¿Cuál sería una de las reacciones secundarias o reacciones indeseables que, en caso de presentar, este, tendrías que enviar al paciente a ablación? ¿En lugar de, ajá? Acá, este. Ay, no se ve. Perdón, déjame, lo hago más grande. Que tengan, este, prolongación del, del QT. Ahí está. Ajá. Bueno, supongamos que prolonga el intervalo QT, se le puso un electro, tiene, un intervalo QT. Eh, ¿qué haces con ese paciente? ¿Le das este beta bloqueador? Pues sí. ¿Le quitas la neurona? ¿O lo mandas directamente a ablación? Esa era mi duda. Pues es que idealmente ya debería de estar con un beta bloqueador, ¿no? O sea, porque primero se, se intentó hacer la, el control de la frecuencia cardíaca. Y si no se alcanzó, pues entonces ahí fue, a lo mejor, cuando se le dio miedo a dar una. Ok. Si tuviera, aún así. La idea es que en esos pacientes, ¿cuál sería, cuál sería al fin y al cabo la decisión para enviarlo a una ablación? Que si era sintomático. Que si ya era sintomático. ¿Cuál sería? Nada más, las reacciones secundarias a, todos los fármacos que estás probando, eh, insuficiencia. Caca, eh, enfermedad vascular cerebral, a pesar de que esté recibiendo anticoagulante. O sea, ¿cuál sería? Entonces, regrésate a tu diapositiva anterior. ¿Esta? ¿Esta? ahí, 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 esa. O sea, no tiene, una enfermedad estructural, no la tiene. No me contestes tú. Ok. No me contestes tú. Vamos a ver quién contesta y cuenta. Pátima, creo que nadie quiere contestar. a lo que le iba a decir, nomás uno aquí está Leida aquí está Leida, ya vi a Leida mande, mande en el caso ABC agudo no, este es distinto esto es distinto, esto es en relación a la a la ablación, ahorita lo del ahorita lo vemos lo del chat, porque acuérdate que en un 26 a un 30% de los que tienen calificación muy alta se asocia con enfermedad vascular cerebral entonces todo queda quedaría en duda si nada más ese sería un criterio para la anticoagulación de FA subclínica o para la amortización intracardíaca en esos pacientes que tienen chat elevado y al principio no diagnosticas la fibrilación auricular pero bueno, estamos viendo lo de la, esa pregunta que hicimos acerca de la ablación ¿a quién envías a, qué tipo de paciente envías la ablación considerando el primer cuadro que no tiene enfermedades y aquí pusieron todos los fármacos que puedes darle y después dice amnionadona y después dice ablación pues de hecho lo que se recomienda doc es lo que bueno yo había leído es de que se recomienden pacientes con la FA paroxística que no hayan respondido adecuadamente a los antiharrítmicos o sea que se lea una terapia de antiharrítmicos sea refractaria la misma y siga causando sintomatología entonces siga presentando como una FA paroxística y eso este se hace el tratamiento se puede hacer radioablación o preablación y se ha visto que se tienen mejores resultados con la radioablación me parece pero realmente así de primera intención pues no está recomendado ok ok ¿alguien más quiere comentar en relación a esto? a esta diapositiva que estamos viendo y a la pregunta que hicimos bien Aleida dime si está sintomático y ajá igual y no se controla con los fármacos pues ya considerar la ablación ok no se controla con fármaco pero además ¿qué tiene? pues continúa con sintomatología o es que no entiendo que quiere que le conteste sí lo que quiero que me contestes es a qué paciente lo mandas a hacer cola para la ablación después el que ya tiene antecedente de EBC ajá sí doc el que tiene EBC es por la FA ya lo mandas a ablación tú dices que puede tener que tiene algunas otras enfermedades relacionadas con una fibrilación auricular subclínica o sea que puede tener episodios de 5 periodos de enfermedad vascular cerebral que no lo están relacionados con esto de los fármacos o sea que prestaciones secundarias a los fármacos o sea que no alegra controlarse digamos el ritmo en fin ¿no? eso es a lo que me está diciendo ¿Valeida? sí pero eso lo contestó Citral lo de EBC un punto extra a mí a mí por honesta ajá 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 a mí no puedo bien ya perdón Fátima síguele nada está bien doctor y bueno pues entonces de estos de los fármacos antiarrítmicos pues igual ¿no? considerar también al inicio de bueno lo que se recomienda es que se haga también una monitorización electrocardiográfica al momento de iniciar los fármacos antiarrítmicos y para detectar pues precozmente por ejemplo aquellos que pueden prolongar el CUT como la amiodarona o la dronaderona y en dado caso suspenderlo ¿no? en el caso para la amiodarona lo que se recomienda es esta monitorización electrocardiográfica de base a la semana y a las cuatro semanas y para este la propafenona o el el sotalol y la flecaínida hacer esta monitorización también basal al día 1 al este día 2 y el día 3 ¿no? y bueno no sé si esto responde a la pregunta del doctor la ablación pues se hace para pacientes con FA paroxística sintomática o si es refractaria o no se toleran los fármacos antiarrítmicos usados ¿no? o si tiene una fibrilación sintomática con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida ya que se ha visto que disminuye la mortalidad y las hospitalizaciones la piedra angular pues en la FA paroxística es el aislamiento de las de las venas pulmonares y esta ablación como ya mencionaba creo que Carlos se puede hacer mediante radiofrecuencia o este crío crío este crío ablación puede ser que también estos pacientes a los que ya se les ha realizado la ablación remita o persista esta fibrilación auricular y bueno en estos pacientes pues se pudiera realizar este otra ablación de sitios desencadenantes que no están situados precisamente en las venas pulmonares y bueno ya para finalizar sobre por ejemplo nosotros que vemos adultos mayores como sobre el control del ritmo y de la frecuencia cardíaca se realizó este estudio este en una en una corte de ANESA donde bueno se intentaba ver en aquellos pacientes de más de 65 años que tenían fibrilación auricular cuál era el riesgo que tenían ellos de presentar caídas este caídas y síncope asociado al uso de fármacos para el control de la frecuencia y control del ritmo entonces pues bueno aquí lo que sí se vio es que aquellos pacientes que tenían que tenían una terapia con fármacos antiarrítmicos combinados con una terapia este una terapia para control de la frecuencia cardíaca pues tenían mayor incidencia de caídas o de síncope ¿no? en comparación pues aquellos pacientes que tenían este tratamientos para control de la frecuencia cardíaca en monoterapia o terapia dual ¿no? esta incidencia era menor entonces pues les digo ellos ellos vieron que estas caídas o el síncope se asociaban más precisamente pacientes que tenían este fármacos para control del ritmo en monoterapia o que tenían este terapia con antiarrítmico y control de frecuencia cardíaca frente a aquellos pacientes que utilizaban solamente este fármacos para control de la frecuencia ¿no? y bueno lo que vieron es que de estos fármacos antiarrítmicos pues el que más se había asociado a estas caídas y síncopes era la miodarona y que generalmente pues estas estas consecuencias o estas caídas o síncopes se presentaban predominantemente en los primeros 14 días del tratamiento entonces pues ellos trataban de explicar por qué por qué sucedía esto y decían bueno probablemente sea uno porque la miodarona puede causar este bradiarritmias dos porque les causa una este vestibulopatía que hace que el paciente pues este mareado tenga más inestable con eso tendencia a caer y tres las dosis de carga que se usan de miodarona que llegan a ser más altas estas bueno son más altas de hecho las dosis de carga y que por eso pues se caían más o presentaban más estos efectos adversos en los primeros 14 días entonces pues bueno esto en relación a nosotros que usamos que vemos adultos mayores y que vemos este muchos que tienen a miodarona pues considerar este riesgo que tienen elevado de caídas y de síncope ¿no? y pues ya esta sería la última diapositiva no sé si queremos si quiere comentar algo más el doctor pues en general esa parte ¿no Fátima? lo que se recomienda actualmente más el control del ritmo que el el control de la frecuencia que el ritmo ajá en adultos mayores se ha visto que una menor tasa de EBCs y de otras complicaciones relacionadas con la FA cuando nos dedicamos a controlar adecuadamente el ritmo a diferencia que cuando es entonces actualmente frecuencia es lo que he visto que se se recomienda más pero no sé si alguien opine otra algo frecuencia sobre ritmo yo de acuerdo no tengo objeción con ese comentario doctor Lascano ¿algún otro pregunta o comentario? este ¿ya vieron el chat? sí ¿verdad? sí ¿por qué nadie contesta? ¿las preguntas? sí nadie me contestó ya le contesté muy bien muy bien ok pregunta vamos a ver anticoagulantes como tales para saber dosis y también cómo se hace la impregnación con los antiharrítmicos aquellos que lo requieren por ejemplo yo no tengo mucha experiencia con dronaderona no sé el doctor Lascano y ustedes seguramente pues no verdad porque en el inseguro no tenemos bueno aparte creo que es que más aumenta la mortalidad en los pacientes no sé no sé si hay acá en México o de los calcioantagonistas no dihidropiridínicos por ejemplo cómo se debe de usar verapamilo me imagino o diltiazem ¿no? cómo se hace la impregnación cómo indicas una amiodarona cómo indicas una digital en qué se diluye en cuánto tiempo se administra qué es lo que debes de vigilar la cuestión un poquito más práctica sobre la la prescripción y los anticoagulantes anticoagulantes de los anticoagulantes este tradicionales hacen ocumarina y huafarina por ejemplo si se deben impregnar o no cómo se hace el inicio de la terapéutica y cuál es el bueno las metas creo que si las no me acuerdo si las mencionaste pero esas las dominan la mayoría cuáles son las metas terapéuticas de INR porque todo todo lo demás para mí estuvo perfectamente bien nada más nos faltó un poquito más de prescripción como vean pues o sea sí solamente aquí como en las tablitas para checarlo pero pues si experiencian en impregnación de hidropiridíricos no tengo de la misma digital de hecho yo no sé si si todavía han visto digo quien ahí ve ya está en desuso ¿no? la verdad es que yo no me acuerdo no ¿verdad? no ¿verdad? ¿verdad? bueno valdría la pena que por ahí este prepares un apartadito chiquito no sé una presentación de 15 a 20 minutos y a ver si en la semana que viene la podemos ver ¿vale? sí doctor está bien sobre los los antagonistas de la vitamina K y los la impregnación ¿verdad? de hidropiridíricos si se usa o no se usa la impregnación como se administra haz de cuenta que vas a tener al paciente allí y le vas a iniciar un tratamiento y entonces ¿cómo hace la prescripción? ok ok ¿vale? sí bien así como le hace mi doctor yo soy la enfermera ahora dime ¿qué hago? ¿sí? sí que ustedes sepan hacer órale ¿algún otro comentario? doctor Lascano no no me voy a preparar mañana órale pues bueno ahora ahora muy poquitos jóvenes ahí díganle a los compañeros que se conecten órale y que mañana no falten el doctor los va a estar esperando sí porque mañana tengo guardia doctor yo también ahí está ay llorar ¿sí tengo guardia? ahora tenemos guardia Lolita Jessy y yo tenemos guardia mañana para la rúbrica mi doctor les voy a dar las preguntas les voy a dar preguntas por el chat ajá ¿sale? bueno ustedes también envíen sus preguntas por el chat ok ¿está bien? sí ok bueno listo bueno nos vemos mañana adiós gracias mañana mañana les mando los temas para la otra semana ya están los temas de la siguiente y les voy a mandar mañana los de la próxima para que ya vayamos adelantados 15 días ¿vale? gracias doctor bye bye bye